Voy a despertar sin nostalgias por usted Pese a que la foto que vos se me regaló Me sentí en un banco de la plaza a recordar En el mismo banco donde nuestro amor nació Y los pajaritos todos me reconocieron Ellos entendieron que en el día es mi soledad Al ver mi tristeza inmurecieron su temad Y entonces yo compuse tu pensión En la misma plaza en el mismo banco En las mismas flores en el mismo jardín Todo es igual, me he visto triste Pues no te tengo cerquita de mí Que besaba que el árbol tan lindo de un viaje Con mi corda como un corazón yo dibujé Enlazando tu nombre y el mío nos juramos Que sería eterno nuestro amor El mismo jardinero que un día me pisó Probando una rosa amarilla para mí En su mismo ciclo en el día es mi soledad En su mismo ciclo está el porunto en el carrucel Cuando el tiempo pasa Y recuerda siempre, siempre su primer amor Nunca olvidaré nuestro romance de la plaza Y este viejo banco donde nuestro amor nació La misma plaza en el día es mi soledad La misma plaza en el mismo banco Las mismas flores en el mismo jardín Todo es igual, me he visto triste Pues no te tengo cerquita de mí